Yo me fui a la sinfónica y duré un año fuera de lo que era la cosa sinfónica, cuando ya empecé a extrañarlo, yo me ponía acá con mi contrabajo a tocar con discos, porque me hacía falta, entonces ponía los discos y me ponía a tocar. Y ya me aburrí también en la alquimia, en este caso, de las mismas 10 canciones, se salía, se tocaba mucho, pero eran las mismas 10 canciones, entonces se me hizo tedioso. ¿Esa es una temporada con la alquimia? Ya. ¿Luego qué agrupación siguió? Entonces empecé otra vez con la intención de la música sinfónica y se dio la oportunidad en la filarmónica. Ah, ¿esta filarmónica de Bogotá? Sí. Ah, ok, ya estamos hablando de otra agrupación espínica. Simultáneamente hubo dos vacantes, la de asistente de sección y un tuqui. Sí. Entonces me inscribí, me presenté en las dos, ese fue el objetivo, y volví y lo logré. ¿Y todavía tiene vigencia? ¿Ahí está? Sí, ahí estoy, sí, y espero estar todavía un poco más. ¿Se ha sentido bien ahí? Sí. Bueno, ya que estamos hablando de la orquesta filarmónica de Bogotá, tengo entendido que hace algunos años lograron un premio Oscar. Un premio Grammy. Grammy. Grammy latino. Grammy latino. ¿Cómo fue? ¿Grabaron ahí ustedes? ¿Cómo fue eso? La orquesta siempre ha mantenido una tradición de hacer un disco por lo menos por año, desde mucho antes de que yo entrara. Ok. Yo recuerdo había cosas de vallenatos, había cosas de caminar. Ah, pero músicas regionales colombianas. Sí, enfocaba, y la armónica siempre se enfocó también un poco más también a las cosas tradicionales. Sí. A rescatar y valorar. Pero en formato orquesta. En formato sinfónico, arreglos parasinfónicos. Ok. Entonces, había un buen material acumulado. Entonces, la orquesta siempre ha tenido enemigos. Siempre, en la política siempre hay quien quiere llegar al poder para quitar presupuestos y ponerlo para sus intereses. Entonces, hay personas que yo he escuchado decir, es que la orquesta filarmónica es un juguete caro. No me parece. Eso lo dijo un alcalde. Sí. Ah, caro. Entonces, siempre había malas intenciones. Entonces, la orquesta tenía que estarse defendiendo y el sindicato siempre fue fuerte. La orquesta siempre fue unida para defenderse. Hubo una época muy difícil donde casi lo logran. Casi lo logran. Pero, pero, sí. Todo el equipo que llegó era con el objetivo de liquidar la orquesta. Eso coincidió con los 40 años de la orquesta. Entonces, un músico que fue muy trascendental en la orquesta, Jairo Peña. Claro, Jairo Peña. Jairo Peña, el falleció, sí. Él fue un defensor, un sindicalista. Sí, sí. Jairo Peña, que Dios lo tenga en su reino. Él dijo al director de ese momento, doctor, ¿y qué vamos a hacer para los 40 años? Para el cumpleaños de la orquesta. Nada. El tipo no tenía la más... Y entonces le dijo, me da carta abierta, yo miro qué hacemos y cogemos de lo que hay y armamos una... Y el tipo le dio su carta. Entonces, Jairo fue, escogió el repertorio. Y armaron una colección, una cajita colección, 40 años. Orquesta Filamónica de Bogotá, 40 años. Ok. Y eso, no recuerdo ahorita, Gerardo Paz, esa era de Vibra Music, creo. Vibra Music, ajá. Entonces fue con Gerardo, Gerardo, él fue donde Gerardo le presentó eso, hicieron el producto. Y Gerardo, o la orquesta, no sé cómo haya sido la cosa. Lo enviaron a los Grammy. ¿Pero grabaron eso en dónde? Eso fue recopilación. Ah. Todo lo que se ha grabado, es que la orquesta tiene un montón de grabaciones. Ah, eso fue una recopilación. Entonces, esa fue la recopilación de los 40 años. Sí, ya entiendo. Y esa fue la que ganó allá en los Grammy. Ah, ya. Eso fue en Houston. Estamos hablando de piezas como Pueblito Viejo, como La Casa del Aire, como todas esas obras populares colombianas. Correcto. Pero, obviamente, instrumentales, ¿no? Sinfónico. Sinfónico, sí. Ok. Sí. Y eso fue lo que ganó el premio allá. Eso ganó, sí. Sí, porque... Entonces, esa fue la tabla de salvación para la orquesta. Ya no pueden liquear una orquesta que se acabe de ganar un Grammy. Claro, claro. Entonces, vino un momentico así como que podemos respirar otra vez tranquilos. Hubo un cambio de administración, llegó una persona mucho más amable, más abierta. Y se vino una época bonita para la orquesta. Qué bien. Ya vinieron las giras, por ejemplo, estuvimos en China. Ah. También en Moscú. Todos los músicos viajaron. La orquesta completa, sí. Yo en un par de ocasiones fui a la fiesta nacional. Una vez en Nueva York, en la ONU. Y otra vez en Londres. Con un quinteto. Un quinteto con los primeros principales. Cámara, con los músicos de cámara. Sí. Y bueno. Después la orquesta viajó también a Chile. Hizo una gira pequeña por Ecuador y Perú. Después vino lo de Chile, acompañando a Plácido Domingo. Ah, sí, sí, sí. Por ahí yo recuerdo. Sí. Ha sido grandes experiencias en la música. Y en la alcaldía de Petro, la orquesta se fortaleció muchísimo. Él apoyó mucho lo de las agrupaciones juveniles. O sea, creo que ahí arrancó la cosa. Ah, ajá. Y se fortaleció. Entonces, vino un buen momento para la orquesta, sí. ¿Todavía en este momento está pasando? Yo diría que sí. ¿Fue el momento? Yo diría que sí. Espero que no pase nada malo. Sí, no. Esto es un patrimonio de la ciudad, del país, del mundo. Entonces, ahora la orquesta filarmónica está presente siempre porque hay como siete orquestas más, ¿no? Sí. Las orquestas juveniles, las prejuveniles, las infantiles, la banda. Bueno, hablemos un poco así ya genérico. Y una importante, la de cuerdas pulsadas. Ah, claro, también. Sí, 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 hay. Entonces, hay muchos formatos. La orquestas con las pulsadas, sí. Hay que tener mucho talento y mucha... Claro, salen profesionales de las universidades y, bueno, como dicen, no hay cama para tanta gente. Pues tiene que haber espacio para que los músicos, digamos, desarrollen todo su talento en agrupaciones porque hay mucho talento en Colombia. Bueno, ya que estamos hablando de todo esto genéricamente de orquestas, ¿usted qué cuál ha sido su mayor experiencia? Sí, algo extraño que usted nos pueda decir. Esto de ser músico sinfónico... Bueno, me refiero, ¿cómo en la vida de un músico sinfónico tiene que... es exigente, le toca estudiar, bueno, como son los directores? Está resumiendo, está resumiendo, hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, ¿cómo es eso? Sí, sobre todo ahora en la época del internet, o sea, los niveles musicales se han disparado, o sea, muchachito toca lo que uno llevaba muchos años para lograr. Entonces, si uno quiere estar competitivo, tiene que esforzarse. Ah. Sí. Sí. La experiencia pesa, pesa mucho, pero hay que estar preparado. Sí. Hay mucho joven talentoso ahora. Sí, claro. En la competencia. Y que no hay la restricción que le ponían a uno, que no, que usted no puede escuchar música popular porque eso es malo, no, todo lo contrario, los fundamentos están ahí. Claro. A mí me parece que Venezuela por eso nos llevó tanta ventaja, porque allá sí empezaban. Bueno, esa es una de las razones también por las que me desmeré en profundizar un poquito en el tiple, o sea. Esa es otra faceta. Sí, como un homenaje a mi papá también, o sea, al tocar el tiple y yo qué, yo con el tiple ahí toda la vida cuando he hecho algo. ¿Y cómo aprendió a ejecutar el tiple? ¿Fue autodidacta, tuvo maestro? Yo en un principio pensaba que era igual que la guitarra, o sea, yo recuerdo a mi papá tocar de una manera así que él decía, el floreado, floreado, con los dedos así como abanicos, pero creo que era la manera antigua de tocar, nunca le escuché yo lo que dicen ahora, un aplatillado, esas cosas así. Creo que ellos tocaban de otra manera. Entonces, sí, eso ha sido de darle y darle, y he reconocido que el tiple es un instrumento muy difícil, inclusive es duro de ejecución, más que este inclusive. El tiple me ha sacado a mi espada. Pero el tiple, ritmo armónico, acompañante, ¿no? Sí, sí, sí. El lódico, sino el tiple. Pues, lo que pasa es que ahora la armonía se ha esmerado un poquito más, ¿no? Ya no es todo lo que toco tónica y dominante, ¿no? Hay unas cosas más elaboradas. Bueno, y en la parte de la música popular, ¿usted cómo incursionó en eso? Pues tocando, me imagino, también, o sea, escuchando, transcribiendo, ¿cómo se tocaba una cumbia, un merengue, una salsita, la parte popular? Ah, bueno, ¿usted también tocaba el contrabajo en las orquestas? ¿En alguna ocasión? Sí, porque cuando empezamos, cuando nos conocimos, yo no tenía instrumento propio. Entonces, tocó resolver y yo tenía un contrabajo, que fue la corte de mi hermano. Pero tenía que amplificarlo. No funcionaban los micrófonos que se usaban para jazz. Entonces, se me ocurrió comprar unos micrófonos de bajo eléctrico, tipo Precision. Y con un amigo los montamos acá en esta parte del diapasón. Y eso sonaba muy bien. Muy bien. Y con él... No era usual que en esa época un bajista tocando contrabajo. Sufrió varios golpes, varios daños. Y el transporte también, el desplazamiento, ¿no? Difícil, difícil. Afortunadamente, en esa época los taxis eran grandes. Y sí, fue mi caballito de batalla mucho tiempo. Al comienzo, muchas ampollas, mucha sangre. Fue doloroso. Hay fotos por ahí donde yo estoy con los dedos forrados en esparadrapo. Sí, sí, sí. Pero ahí fue el comienzo. Y ahí alguien se acordó que me habían visto tocar eso, que pensaban que era un baby. Y ya la historia cambió. Resulté tocando baby, tocando salsa. Y casi ya como salsero sin realmente serlo, ¿no? Pero me fue bien. Bueno, y toquemos algo así como de popular, como para ir cerrando. Que recuerde, pues, de orquestas. Bueno, hay un tema de salsa que dirá de las cosas difíciles en lectura. Por la cual me despidieron la primera vez de los hermanos milanés. Ah, orquesta de los hermanos milanés. Si hubiera sido de oído, había sido fácil. Sí. Pero era leyendo, entonces era eso. Ah, ok, el menú. Ok, el menú. Pero difícil en cuanto a qué, la lectura o... La lectura, sí, la lectura. Porque en el conservatorio me enseñaron a mí a leer cuatro cuartos. Ah, cuatro cuartos. Y resulta que la música popular la escribían a la breve. Dos medios, claro, a la breve. Sí. Ah, entonces se dificultó esa... Claro, entonces para mí eso era algo rapidísimo. Claro. Que salen a la breve. No lo entendía. Era simplemente cosa de entenderlo, de aprenderlo, entonces... Ya. ¿Y cómo lo logró con la práctica? La primera forma de aprender a leer música popular fue tratar de transcribir música popular. Entonces, ¿qué hice yo? Me interese en hacer transcripciones, en copiar temas. Sí, sí, sí. Y es la mejor manera de aprender a solfear y de aprender a leer escribiendo, transcribiendo. Pero, ¿lo que llamamos pepa por pepa o cifrado? Pepa por pepa. Pepa por pepa. No, cifrado no. Cifrado es mucho de creatividad, ¿no? Se lo pone como en el jazz, cifrado y uno hace... Se lo pone lo suyo. Escritura, notas. Sí, 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 notación real, sí.